Hola, 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 ¿cómo está mi gente de Piura, del Norte y de todo el Perú? El mundo entero, por supuesto, aquí está nuevamente, para deleitar, para cantar, para encantar y sobre todo, rendirle un homenaje a todos los padres en su día. A nuestros padres y a nosotros que somos padres, también los homenajeamos esta tarde. Gracias a Danixa Producciones, presentamos en vivo al grande, al maestro, Segundo Meléndez. Buenas tardes maestro, bienvenido. Muchas gracias mi amigo, ya me hace avergonzar con tremenda presentación. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño, ay, 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 yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera andado a la lengua. Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera andado a la lengua. Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera andado a la lengua. Qué bonito, por el agua, de los almendros, así correría mi amor, si no hubiera andado a la lengua. De tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes Como dan las palomas, ayayay, a tus pichos Como dan las palomas, ayayay, a tus pichos Qué bonito, corre el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera más lejos Qué bonito, corre el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera más lejos Ayayayay, ayayay, ayayay, eso, eso, ayayay Alberto Ayala, la señora Milagros Homenajeando a su padre y el día, a su esposo papá Hey, 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 hey Sigan bailando mis amigos, sigan bailando a todos los padrecitos Que todavía están fuertes y a los que son padres nuevos, mucho mejor Fíjense ustedes, hemos empezado con esta canción porque así nos han pedido los padres Que siempre son cariñosos en su casa con su señora Y bueno, aunque hay algunos padres que quieren ser padres también por otro corral Pero eso tranquilo nomás muchachos, tranquilo, tranquilo, tranquilo Hey, hey, entonces me dijeron cántate segundito Yo no sé muchas coplas, unas coplas por ahí Pero por ejemplo hay unita que dice así Que la han hecho hasta viral, hasta se ponen sombrero pa' bailarla Hey, y ustedes también que me están mirando dice Hey, hey Las mujeres de mi norte son más bellas que la luna Las mujeres de mi piura son más bellas que la luna Así las queremos tanto que tenemos más de una Así las queremos tanto que tenemos más de una Hey, 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 pero lo que pasa es que ahora ya no se puede Así me ha dicho mi amigo Cristian Que no, no, no La señora ya lo ha reñido Y algo otro es por ahí, así que pónganse bonito Y es, por ejemplo, mire ese versito En contraparte porque nadie es perfecto en la vida Dice, hey, 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 hey Diosito con su bondad hizo a la mujer hermosa Diosito con su bondad hizo a la mujer hermosa Pero serían perfectas si es que no fueran celosas Pero serían perfectas si es que no fueran celosas Qué bonito, corre el agua debajo de los almentos Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Qué bonito, corre el agua debajo de los almentos Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Hey, 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 hey Un versito para las personas que ya tienen buen camino en la vida Como el amigo Beto Ayala y su hermano, ¿cómo se llama? Su hermano es que es dueño de esta orquesta, es muy conocida Acá le decimos este versito así Dicen que mi amigo Beto toma el garrobina y chicha Dicen que mi amigo Beto toma el garrobina y chicha Pa' ver si todas las noches queda muy bien con su chica Pa' ver si todas las noches queda muy bien con su chica Nos mandaron a soplar a Betito en la candela Nos mandaron a soplar a Betito en la candela El como era inocente se sopló a la cocinera El como era inocente se sopló a la cocinera Que bonito con el agua que bajó de los alimentos Así correría mi amor si no hubiera para lejos Que bonito con el agua que bajó de los alimentos Así correría mi amor si no hubiera para lejos Ay, 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 eso, eso Y el día 21 Ay, ay, ay El premio es de Martí Garrieta A Palabra lo vamos A Palabra Eh, eh, sigan bailando, sigan gozando Estamos en el día del padre, así que Usted sabe que hay padrecitos que los alimenta bien la patrona Y por eso siempre crecen, siempre crecen pa' todos los lados Eh, 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 eh Dicen que mi amigo el gordo siempre llora a su desdicha Dicen que mi amigo el gordo siempre llora a su desdicha Cuando se mira pa' abajo tiene más panza Eh, eh, qué bonito Cuando se mira pa' abajo tiene más panza que dicha Eh, eh, pero el gordito es respondón, el igualdito Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón Tu panzona y yo panzón, los dos tenemos razón Yo por tomar mi cerveza, tú por dormir sin precaución Segundo Menéndez Feliz día papá, los aplausos, los aplausos por favor Estamos ya en una transmisión en vivo